A criterio de la diputada del Partido Conservadora, Wendy Guido, la Asamblea Nacional aprobó el 26 de febrero como Día Nacional del Arte y la Cultura Nicaragüense para restar importancia al aniversario del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, ya que coincide con esa fecha. Un trámite de urgencia que lo envió el Ejecutivo, normalmente nosotros nos oponemos cuando son trámites de urgencia porque siempre es bueno que pase una iniciativa a la comisión correspondiente, que se valore y después pase a plenario. Y en este sentido lo que estaban haciendo fue un día antes que le enviaron y es aprobando el Día Nacional del Arte y la Cultura que es básicamente lo del tema de la insurrección de Monimbos, que ellos lo plantean, que se lo atribuyen al triunfo de la revolución sandinista que fue una lucha de ellos, pero esto lo vemos que es más un tema político. ¿Por qué? Porque sabemos que ese propio día, el día 26 de febrero, fue el triunfo y que estaba cumpliendo 30 años del triunfo de la UNO cuando ganó la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y que fue la unión de 14 partidos políticos de centro de derecha y que a nuestro ver y la historia que tenemos fue una unidad en todos los sectores que gobernó perfectamente, democráticamente. De igual manera, Guido sostiene que con dicha ley el gobierno trata de enaltecer a Monimbos. Pero ante esta actual coyuntura sabemos que más bien Monimbos en algún momento cuando se hizo el repliegue del 16 de julio, más bien si te recordás el año pasado, la gente cerró las puertas y no atendió a la marcha que hizo el presidente Ortega y pues esto más bien la gente, vos sabes que ahí en ese lugar hubo mucha lucha ante la coyuntura actual del abril del 18 y la gente más bien pues está inconforme lógicamente con la actual gobernanza que está haciendo y no pues están de acuerdo con el régimen. Noticias 12 Anduriña Ortiz